Son las 2 y van las 3. 1. En la encuesta nacional elaborada y aplicada por el Instituto Mercadotecnia y Opinión, a 1.400 ciudadanos en sus hogares se realizó la siguiente pregunta. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia, si es que lo ha hecho, ha participado en actividades de partidos políticos, grupos políticos o asociaciones políticas? Las respuestas fueron 1. Una vez a la semana o más, 3.8%. 2. Uno a tres veces al mes, 7.3%. 3. Varias veces en el último año, 8.6%. 4. Una vez en el último año, 15.2%. 5. Nunca, 63.9%. Y 6. No puedo elegir 1.2%. Después de observar los datos duros de la encuesta, se puede decir que hay una indiferencia del ciudadano común mexicano hacia las organizaciones políticas. Dos terceras partes, nunca 63.9%, han participado en actividades políticas. Dos, Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, informó que fue descubierto un nuevo yacimiento en el pozo petrolero de Keski, con reservas por hasta 700 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El pozo que terminó de perforarse en junio de este año, actualmente es capaz de producir 4.000 barriles de petróleo crudo por día, con un potencial de hasta 7.500 barriles diarios. Oropesa estimó que una vez que operen los 11 pozos del campo Keski, se producirán en 2020 alrededor de 69.000 barriles de petróleo crudo y hasta 300 millones de pies cúbicos de gas. Para 2021, este pronóstico aumentará a 110.000 barriles de petróleo crudo diarios y 410 millones de pies cúbicos de gas y aceite, respectivamente. 3. Ante las críticas que generó el intento de robo de un libro en la más afamada librería de Buenos Aires, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, adelantó que el suceso donde se vio involucrado el embajador de nuestro país en Argentina, Ricardo Valero, habrá de ser castigado con toda celeridad. Mediante de su cuenta de redes sociales, Ebrard Casaubón confirmó lo anterior al tiempo de ofrecer que si se comprueba el ilícito, el todavía diplomático será separado del cargo en el acto. El diario digital Infobay difundió un video tomado el 26 de octubre pasado que muestra al diputado tomando un libro de uno de los estantes de la librería El Ateneo en Buenos Aires para luego esconderlo entre un periódico y tratar de salir sin pagarlo. ¡Gracias!